Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo de la Copa Sky entre el equipo de Chivas y el Mazatlán, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta ante el equipo de Mazatlán en su debut en la Copa Sky. Así es amigos, vaya partidazo tendremos, y es que el equipo de Chivas, los rojiblancos, vienen de hacer su pretemporada en España y vienen de perder ante el equipo de Athletic de Bilbao. Ahora amigos, ante el equipo de Mazatlán, buscarán el triunfo en la Copa Sky. Y bueno cracks, el partido entre Chivas y Mazatlán lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos, va por la señal de tu DN, va por Canal 5 y dará inicio a las 9 de la noche. Cracks, no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.